Esta canción es para ti mamá, agradeciéndote todo lo que me has dado incluyéndome la vida Gracias mamá, te amo Al otro lado de aquel cerro está la casa, la casita donde yo nací Donde mi madre me dio mi primer beso, fue incuna humilde pero muy feliz Recuerdo mi infancia que feliz y me la pasaba, contento en la tierra, descalzo yo jugaba Cuando mi madre me regañaba si peleaba Y por las noches en sus brazos me arrollaba Gracias mi mamá, por darme la vida, el amor y tu bondad Por quererme tanto Dios bendiciéndote está Por ser tú tan buena, Él siempre te cuidará Gracias mi mamá, mi más grande tesoro, mi orgullo y felicidad La luna y estrellas de alegría alumbrando están A mi flor margarita, flor del campo Gracias mamá Gracias mi mamá, por darme la vida Y el amor y tu bondad, por quererme tanto Dios bendiciéndote está Por ser tú tan buena, Él siempre te cuidará Gracias mi mamá, mi más grande tesoro, mi orgullo y felicidad La luna y estrellas de alegría alumbrando están A mi flor margarita, flor del campo Gracias mamá Gracias mi mamá, mi amor y tu bondad, por quererme tanto Dios bendiciéndote está